Los chicos de 13 a 18 años estamos orientados a que pueden hacer una presentación artística, una filmación, un pequeño video o cualquier actividad que ellos consideren que implique fomentar valores saludables con relación a lo que es la salud mental, pero también a lo que es la integración, el trabajo en equipo, el hacer en conjunto el blog de esto que estamos fomentando desde la Comisión de Prevención del Suicido. El plazo era hasta el 30 de junio, hoy convocamos a la prensa porque el plazo se extendió hasta el 7 de junio, las bases están en la página del MEC, se pueden bajar desde la página y el premio que está acordado con la Comisión Nacional para la UNESCO y la Organización de Estados Interamericanos, junto con el turismo, el programa de turismo social del Ministerio de Turismo, es dos días en las Tamas de Guavillú o en Paso Severino para un grupo de 40 chicos. O sea, pueden presentarse en un grupo menor a la propuesta, pero pueden incorporar 40 personas en donde ahí se consideran 3 o 4 adultos para que viajen con ellos. Irían una noche y dos días y es un paseo que es como premio a esta actividad que se busca integrar y promover. ¿En dónde presentan los concursantes? Los concursantes en la base están, se suben a la base, se envían, hay un correo para enviar que es saludmental.mec.gov.uy, ahí también se pueden hacer las consultas y hay un formulario online que está en la página del MEC, que es mec.gov.uy barra saludmental, ahí se puede subir el formulario con toda la propuesta que puede ser, se puede hacer una propuesta de una actividad recreativa por ejemplo y sacar fotos y completar el formulario y enviar las fotos. O sea, es diverso, hay muchas opciones y para los premios pueden elegir uno de los dos destinos. ¿Es un ganador a nivel nacional o hay varias categorías? Es un grupo de chicos, de chicas de 13 a 18 años a nivel nacional, un grupo. ¿Cuál es el límite de jóvenes para participar en cada grupo? No hay límites, en realidad puede ser, o sea, 40 chiquilines es como demasiado, pero puede ser como 15, 20, o sea. Eso es de acuerdo a cómo activen. Necesitan un adulto para subir la información, o sea, un adulto responsable de la propuesta. Y los resultados estaban pensados para el 11, probablemente se den un poquito después. La idea es llegar al 17, que es el día nacional de prevención de suicidio. Entonces poder presentar ahí y entregar los premios el día 17. No, se corrió el plazo un poco, pero no mucho para poder llegar al día 17 cuando el premio se quedó. Sí.